La Plaza Torrenes La Plaza Torrenes es el lugar que hemos elegido para presentar el programa número 1198 de Simplemente Corrientes enmarcado en el mes aniversario en el que estamos cumpliendo 23 jóvenes años disfrute del nuevo título Imágenes Nuevas, música original de René Escalante La Plaza Torrenes La Plaza Torrenes